Hoy, 23 de abril, Día de San Jordi, se trata de una de las fechas más especiales en Cataluña que celebran el amor por la cultura y la literatura y las influencers catalanas han querido desear un feliz San Jordi a todos sus seguidores. Como va siendo habitual cada año, Laura Escanes no ha pasado la oportunidad de felicitar el día a través de una historia de Instagram. Dulceida se encuentra en Barcelona para festejar el día y ha compartido una imagen con una rosa que le han regalado, al igual que la influencer Patrick Jordán, que también ha recibido una rosa. Quien también se ha sumado a este día ha sido Tamara Gorrok, aprovechado para compartir el libro solidario que hizo en honor a su princesa Valeria. Un día muy especial para los amantes de la lectura en el que las influencers también se han sumado a festejarlo.